Bueno, tenemos una novedad que hoy 20 de diciembre se firmó un compromiso entre la ministra de Industria, Energía y Minería, la ingeniera Carolina Cose, junto con el rector de la Universidad de la República, el licenciado Rodrigo Arim, y el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Marcelo Danza, un compromiso por el cual comienzan a elaborar y ejecutar proyectos de cooperación técnica y científica para complementarse, en función de que el ministerio es propietario de los padrones donde está funcionando o desfuncionaba la antigua planta de compañía del gas y dique seco, Rincón de Maguá, y el ministerio entonces llama a concurso de ideas arquitectónicas y urbanísticas para esos predios. Es decir, en lugar de venir un proyecto, el único proyecto que había y darlo por hecho, ahora se llama a un concurso internacional y público para buscar innovación y cosas posibles para hacer allí. Todas las partes entienden que los terrenos son de características y ubicación de máxima relevancia, tanto para lo departamental como lo nacional. Y entonces esto permite que las autoridades que realmente entienden del tema piensen en este futuro inmediato para ese punto estratégico de la Rambla de Montevideo que bueno, que nuestro programa ha venido siguiendo de cerca los avatares y las distintas opiniones que sobre este tema se han venido desarrollando. Es una muy buena noticia entonces que aparece esta colaboración, este compromiso entre las tres partes, entre el Ministerio de Industria, entre la Universidad de la República y específicamente la Facultad de Arquitectura del Uruguay. La Asamblea Permanente por la Rambla Sur es un colectivo que se viene movilizando desde los primeros momentos en que se intentó vender el predio de Tiquemagua. La Rambla Sur tuvo entonces la presencia de esta asamblea que en este momento, a partir de esta carta de compromiso que se estableció entre el Ministerio de Industria y la Facultad de Arquitectura, hizo saber públicamente que quieren ser escuchados en esta propuesta. Es una propuesta donde piden que se garantice la libre circulación, el acceso, el disfrute y el uso público sin apropiaciones privadas, piden esta asamblea a este compromiso que se estableció entre el Ministerio y la Facultad, donde quieren ser escuchados. Quieren ser escuchados porque son un aporte colectivo que complementa la visión social, la visión vecinal, la comunitaria, la sindical, además de otras organizaciones que están nucleando a esta asamblea, que consideran que aparte de este acuerdo que será desde el punto de vista técnico, quieren que se garantice la inclusión social, que puedan respetar el patrimonio cultural de este enclave, del barrio, de la Rambla, que no se modifique la identidad costera de Montevideo, preservando el paisaje y el disfrute del horizonte ribereño. O sea que la asamblea entonces, permanente por la Rambla Sur, hizo saber su voz ante este concurso de ideas y arquitectónicas urbanísticas del Diquemagua, que salió públicamente en la prensa como un acuerdo entre la Facultad de Arquitectura, la Universidad de la República y el Ministerio de Industria.